Espero, que al terminar nuestro viaje El suelo, siga temblando y no sea frágil Si llega el día, no tengas frío, no sientas miedo Espero, que al despertar de un sueño ciego El viento, siga empujándonos a puertos Si llega el día, no tengas frío, no sientas miedo La calma llegará y será mejor descansar Que mañana pasará el dolor Y cuando llegue el día, lloraremos el valor De dejar que corra el aire y recordar nuestra lección Que uno solo nunca es alguien siendo dos Construimos y crecimos sin reloj Sumando siempre Tú y yo sin frío Tú y yo sin miedo Deseo Deseo Que no encontremos un desierto Deseo Que nunca llegue Si llega el día, no tengas frío, no sientas miedo La calma llegará y será mejor Descansar Que mañana pasará el dolor Y cuando llegue el día, lloraremos el valor De dejar que corra el aire y recordar nuestra lección Que uno solo nunca es alguien siendo dos Construimos y crecimos sin reloj Sumando siempre Tú y yo sin frío Tú y yo sin miedo No siento frío hoy No tengas miedo No tengas miedo Aplausos